Ok, veamos. Dentro de lo que es cinemática rotacional es la parte de la cinemática que se encarga de estudiar el movimiento rotacional sin considerar las causas que producen ese movimiento, sino que calculamos algunas variables fundamentales. Entonces, en este vídeo, en esta clase, vamos a hablar sobre lo que se conoce como movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme. Como referencia, en muchos textos te va a encontrar únicamente con el nombre de MCU. Entonces, el movimiento circular uniforme recibe el nombre MCU de forma abreviada. ¿Qué se caracteriza o cómo podríamos nosotros entender un poco el movimiento circular uniforme? Movimiento circular uniforme se dice que la partícula o sistema que estemos analizando recorre o realiza desplazamientos en tiempos en tiempos iguales. Obviamente, cuando hablamos de tiempos, hablamos de un intervalo de tiempo. En tiempos iguales. ¿Qué deberíamos considerar cuando hablamos de un movimiento circular uniforme? La primera, el primer concepto que deberíamos recordar cuando hablamos de un movimiento circular uniforme es el concepto de velocidad angular. Bueno, también podríamos comenzar con el desplazamiento angular. Entonces, si nosotros tenemos una partícula que está describiendo una trayectoria circular y la partícula se mueve desde un punto A hacia un punto B, vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a suponer que este es el punto central de la trayectoria circular y la partícula se mueve desde el punto A hacia un punto B Entonces, se determina que el desplazamiento angular puede ser medido o por lo general es medido en sentido antihorario, como positivo. Entonces, el símbolo que se utiliza para el desplazamiento angular es la letra del alfabeto griego teta. Entonces, avanzando un poco con esto, nosotros podríamos decir que el desplazamiento angular similar a cuando nosotros hablamos desplazamiento en línea recta podríamos representarlo como la variación de la posición angular. Es decir, esto lo puedes calcular como posición angular final menos posición angular inicial. ¿En qué unidades se mide el desplazamiento angular? Pueden tener varias unidades de medición. Por ejemplo, puede ser revoluciones o puede ser grados. Pero la unidad fundamental para el desplazamiento angular es el radian. La unidad se determina rad, pero recordemos que esto es radianes. El radian es la unidad del ángulo plano y ese es el desplazamiento angular con el que vamos a trabajar acá. Luego de definir el desplazamiento angular, ustedes podrían también definir o establecer una relación entre la distancia y el desplazamiento angular. Va a ser importante eso porque a partir de eso ustedes van a poder calcular o establecer correlaciones entre variables lineales y variables angulares. Entonces, cuando ustedes hablan de desplazamiento angular, nuevamente, puede ser que en el análisis este desplazamiento, esta posición angular inicial sea cero. Es decir, parte del sistema de coordenadas, del sistema, origen del sistema de coordenadas. Entonces, si es cero, este desplazamiento angular, ustedes de alguna forma lo pueden encontrar únicamente como desplazamiento angular es igual a la posición angular final. Y, por lo tanto, pueden simplificarlo únicamente como delta teta es igual a teta. Y esta es una forma de representar este ángulo que está acá desplazado. Entonces, esta es una aproximación, obviamente, considerando que la posición angular inicial es cera. Ahora, si ustedes consideran que quieren establecer una relación entre las longitudes lineales y desplazamientos angulares, sería determinar cuánto vale esta distancia de aquí, lo que estoy marcando de color rojo, como línea intercortada. Esta distancia de aquí, en geometría, se llama longitud de arco. Que aquí podríamos diferenciarle y ponerle una letra D, porque es una distancia. Esa distancia D, que la vamos a llamar longitud de arco, puede ser determinada por geometría, calculándola únicamente de la siguiente manera. D no es nada más que el ángulo, o el desplazamiento angular, por el radio, el radio de aquí, en el radio de la trayectoria circular. Recuerden que este desplazamiento angular que va aquí, obligatoriamente tiene que ser en radianes. Si no ponen radianes y ponen revoluciones, o ponen grados, la distancia no les puede dar en unidades correctas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen esto, por ejemplo, si ustedes tienen en el lado derecho, esto pone en radianes, y el radio lo ponen en metros, que es una unidad de longitud en el sistema internacional, cuando ustedes multiplican radianes y metros, es como que si radianes es absorbido por metros, y les queda esto en metros. Lo mismo ocurre si ponen radianes por pies, les queda en pies. Lo mismo ocurre si ponen radianes por kilómetros, esto les queda en kilómetros. Entonces, aquí ya vamos viendo una relación entre variables angulares y variables lineales. Entonces, ya tenemos desplazamiento angular, tenemos longitud de arco recorrido. Una vez que hemos establecido esto, podríamos nosotros ahora hablar un poco de la velocidad angular. El movimiento circular uniforme, o también conocido como MCU, la velocidad angular, la vamos a poder calcular de la siguiente manera. La velocidad angular, la velocidad angular, se representa con la letra omega, y siempre lo vamos a poder calcular como el desplazamiento angular, respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es el desplazamiento angular y qué es la velocidad angular? La velocidad angular es la tasa con que cambia el desplazamiento angular, respecto al tiempo. Entonces, la velocidad angular, la vamos a calcular como el desplazamiento angular, respecto al intervalo de tiempo. Entonces, ya habíamos visto que, en el sistema internacional, el desplazamiento angular debería medirse en radianes, y en el sistema internacional, el intervalo de tiempo se mide en segundos, por lo tanto, la velocidad angular se mide, fundamentalmente en radianes sobre segundos. Resulta que, la velocidad angular es un vector. Si es un vector, entonces deberíamos ponerle una flecha en la parte superior, para decir específicamente que eso es un vector. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la dirección del vector omega? ¿Cuál es la dirección del vector velocidad angular? La dirección del vector velocidad angular va a estar fundamentalmente definida por la regla de la mano derecha. Cuando ustedes analizaran un producto cruz, que es una de las propiedades, o uno de los conceptos que, aplicaciones que se utilizan en vectores, vamos a suponer que la partícula, está siguiendo esta trayectoria. Vamos a asumir que la partícula está yendo desde el punto A hacia el punto B. Siguiendo esta trayectoria hacia allá. Y otra partícula, que voy a poner de color rojo, no es una trayectoria circular, sino que la estamos viendo en un plano casi horizontal. Otra partícula está yendo desde el punto A, también. Vamos a poner lo que es otro punto. Este va a ser el punto C, hacia el punto D. Entonces, de C a B está yendo en esta dirección. Entonces, para este análisis, para el lado de la trayectoria de color celeste, que es una trayectoria circular, aplicamos la regla de la mano derecha. Aquí en este caso, el vector velocidad angular, estaría perpendicular al plano de la trayectoria. Perpendicular al plano de la trayectoria. Y si aplicamos la regla de la mano derecha, lo que nos diría es que, si nosotros envolvemos nuestra mano en la dirección de la trayectoria, por ejemplo, algo como esto, la mano derecha, algo así, en esa dirección, nuestro pulgar apunta hacia arriba. Si estamos envolviendo la trayectoria en esa dirección, nuestro pulgar apunta hacia arriba. Por lo tanto, el vector velocidad angular, estaría apuntando hacia arriba. En este caso, el vector velocidad angular estaría en esta dirección. Lo mismo nosotros podemos hacer para el caso de color rojo, donde la partícula se mueve de C hacia D. Eso es con respecto al origen, o al punto de referencia. Nosotros utilizamos la mano derecha. Si ustedes utilizan la mano derecha, entonces, el meñique va en la parte superior, de aquí vienen los otros dedos, el índice, y el pulgar les apuntaría hacia abajo. Así como se está apuntando hacia abajo, en este análisis de C hacia D, el vector omega, o velocidad angular, debería ir hacia abajo. La regla de la mano derecha nos ayuda a determinar en qué dirección está el vector velocidad angular. Todo depende de la trayectoria en la que estemos hablando. Formalmente, se establece que el vector velocidad lineal y velocidad angular estarían definidas por medio del producto cruz. Se dice que el vector velocidad lineal va a ser igual a omega, producto cruz, con el vector r, que es el vector posición. Esta ecuación les va a ayudar a entender un poco el comportamiento vectorial de omega y velocidad lineal. Bien, nosotros ya habíamos definido en la parte superior, voy a mostrar la parte superior, habíamos definido que la distancia era igual a teta por r. Eso era lo que habíamos definido. Distancia es igual a desplazamiento angular por el radio. Entonces, a partir de eso nosotros podríamos establecer una relación entre la rapidez lineal y la rapidez angular. Son dos conceptos diferentes. Entonces, a partir de eso nosotros decimos, a ver, yo ya sé que la distancia recorrida de una partícula la puedo calcular como el desplazamiento angular multiplicado por el radio. Si además de eso yo divido ambos lados de la ecuación para un intervalo de tiempo sigue siendo una igualdad porque estoy dividiendo para el mismo valor a ambos lados. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación me queda distancia para un intervalo de tiempo y el lado derecho de la ecuación me queda desplazamiento para un intervalo de tiempo. A partir de esto nosotros podríamos decir que lo que está en el lado izquierdo es la rapidez lineal esto va a ser igual a la magnitud de la rapidez angular multiplicada por el radio. Esta ecuación que tenemos aquí es la simplificación de la ecuación vectorial que tenemos en la parte superior. Claro, en la parte superior la que está en el recuadro de color negro es la representación vectorial mientras que lo que está en la parte inferior es la representación escalar. Con eso nosotros podríamos ir definiendo además algunos otros conceptos. A partir de esto nosotros podríamos hablar del concepto de aceleración centrípeta. Entonces, si bien es cierto cuando una partícula está en una trayectoria circular en movimiento circular uniforme por ejemplo en este caso trayectoria circular la partícula si bien es cierto tiene la misma rapidez por ejemplo en este punto tiene una rapidez de 10 metros sobre segundos por decirlo y cuando llega acá sigue teniendo 10 metros sobre segundos nosotros podríamos concluir que su rapidez no ha cambiado y efectivamente su rapidez no ha cambiado porque es un movimiento circular uniforme pero ¿qué ocurre con la velocidad? Si podemos observar detenidamente la partícula ha ido de A hacia B por este punto por esta trayectoria si graficamos el vector velocidad el vector velocidad en este punto es tangente la trayectoria y el vector velocidad debería ser algo como este y en este punto acá el vector velocidad tangente la trayectoria debería ser algo como este si se dan cuenta la dirección se ha cambiado entonces ese cambio de dirección es lo que hace que aparezca la aceleración centrípeta también conocida como aceleración radial o también conocida como aceleración normal con cualquiera de esos nombres lo pueden encontrar como referencia la aceleración centrípeta que podría ser representada como A sub C o también como A sub N o cualquiera de los dos nombres porque viene en la parte normal siempre la van a poder calcular como la rapidez lineal al cuadrado dividido por el radio si tienen la aceleración centrípeta que la van a poder calcular de esta forma la rapidez lineal al cuadrado dividido por el radio si ustedes hacen análisis dimensional se van a dar cuenta de que tienen en la parte superior metros sobre segundos esto al cuadrado sobre metros en la parte superior les quedan metros cuadrados sobre segundos cuadrados dividido para metros este metro se puede simplificar con este metro y les quedan metros sobre segundos al cuadrado que son las unidades de la aceleración asimismo cuando ustedes quieran hallar una relación entre la aceleración centrípeta y la velocidad angular o la rapidez angular podrían tranquilamente reemplazar por ejemplo de la siguiente forma la aceleración centrípeta es igual a B cuadrado sobre R pero B también puede ser reemplazado por esto de aquí si reemplazamos B quedaría omega por R que eso es B al cuadrado dividido para R si esto despejamos o destruimos paréntesis aquí quedaría omega cuadrado por R cuadrado dividido para R si se dan cuenta se podría simplificar esta R con esta R acá y por lo tanto la aceleración centrípeta también la van a poder calcular como omega cuadrado por R alguna pregunta está ahí si ustedes hacen análisis dimensional para esta ecuación tendrían omega se mide en radianes sobre segundos esto al cuadrado multiplicado por la unidad del radio la unidad de radio es la unidad de longitud que vendría a ser metros eso les quedaría radianes al cuadrado sobre segundos al cuadrado por metros y cuando ustedes multiplican longitud por cualquier variable de radianes el radian es absorbido por metros por la unidad de longitud por lo tanto quedaría metros sobre segundos al cuadrado eso en cuanto a aceleración centrípeta en el movimiento circular uniforme también aparecen otros conceptos otros conceptos bastante importantes por ejemplo vamos a ver el siguiente el concepto mayormente utilizado en movimiento circular uniforme es el periodo vamos a definir los dos periodo y frecuencia el periodo se representa con la letra T mayúscula es una cantidad escalar y es el tiempo es el tiempo que le toma a una partícula o sistema en realizar una revolución completa una revolución una vuelta un ciclo completo cuando ustedes hablen de periodo siempre lo van a poder calcular como 2pi sobre omega considerando que omega es la rapidez angular el periodo nos ayuda a determinar el tiempo que se demora en la partícula en dar una revolución completa la unidad fundamental del periodo es el segundo a partir de eso ustedes pueden hacer factores de conversión o la conversión correspondiente en función de los datos que tengan entonces si les dicen que una partícula se demora en dar una vuelta 10 segundos superior a 10 segundos bien veamos la frecuencia la frecuencia también es una cantidad escalar y se mide con la letra f minúscula y no es nada más que el inverso del periodo si es el inverso del periodo el periodo ponemos en el denominador sería 2pi sobre omega es el periodo entonces la frecuencia la podríamos calcular como omega sobre 2pi ¿en qué unidades se mide la frecuencia? bueno si el periodo se mide en segundos aquí quería 1 sobre segundos y 1 sobre segundos es lo mismo o equivalente a hertz o hercios hz entonces la frecuencia es 50 hercios 60 hercios 5 hercios o 5 hertz como quieran la frecuencia se define como el número de revoluciones 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 ciclos vueltas completas que ejecuta la partícula o sistema en la unidad en la unidad de tiempo entonces entonces a partir de eso ustedes podrían determinar cuánto sería la frecuencia la frecuencia es el número de revoluciones que ejecuta la partícula o sistema en la unidad de tiempo nosotros a partir de ahí ya podríamos entonces comenzar a analizar o realizar algunas preguntas para poder interiorizar los conceptos que hemos revisado vamos a ver algunos por ejemplo antes de resolver problemas sería importante recordar factores de conversión que les va a ayudar en esto algunos factores de conversión importantes tendríamos por ejemplo recordar que una revolución es lo mismo que un ciclo es lo mismo que una vuelta y esto es equivalente en distancia a una longitud de circunferencia una longitud de circunferencia es 2pi por r o también pi por el diámetro además de eso tienen que saber que esto es equivalente a 360 grados o en radianes sería 2pi radianes cuando ustedes quieran determinar cuánto equivale un radian lo único que tienen que hacer es dividir 260 para 2pi y pueden obtener cuánto es el radian en grados podríamos por ejemplo a partir de esto saber que un radian equivale a 57.29 grados grados hexadecimales entonces una vez que tenemos planteado esto ustedes podrían ya poder responder preguntas respecto a lo siguiente vamos a poner algunos ejemplos el primer ejemplo va a ser como sigue ¿cuál es menú? Bien, ustedes saben que en los relojes Sobre todo en los analógicos No en los digitales En los relojes ustedes tienen tres elementos El segundero El minutero Y el horero Lo ideal aquí sería que ustedes puedan determinar Cuál es el periodo para cada uno de ellos Por favor analícenlo Partiendo de la definición Y por favor calculen cuánto es el periodo para cada uno de ellos Tienen unos diez minutos para resolver eso Gracias por ver el video 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos analizando cada una de las respuestas Entonces Cuando ustedes ven un reloj En este caso analógico ¿Cuánto sería el periodo? ¿Cuánto se demora el segundero en dar una vuelta? Bueno, el segundero gira O da una vuelta en 60 segundos Porque para eso es el segundero Se da una vuelta en 60 segundos Y el minutero avanza a uno Entonces está casi que claro Que el periodo del segundero Obligatoriamente tiene que ser 60 segundos Porque es el tiempo Porque es el tiempo que se demora en dar Una vuelta el segundero Analizando un poco el minutero El minutero avanza un minuto Luego tiene que avanzar otro minuto Y da la vuelta completa luego de 60 minutos Claro, porque tiene que avanzar 60 Entonces el periodo del minutero Voy a poner M Vendría a ser 60 minutos Pero obviamente la unidad fundamental del periodo no es minutos Sino que es segundos Y tengo que llevarlo a segundos Por factores de conversión Nosotros sabemos que un minuto tiene 60 segundos Un minuto tiene 60 segundos Y se va minutos con minutos Y nos queda que el periodo del minutero Sería 3600 segundos ¿Qué pasa con el horero? ¿Cuánto tiempo se demoraría el horero en dar una vuelta? De acuerdo al análisis que hemos hecho El periodo del horero El horero avanza Por cada vuelta del minutero Por cada vuelta del minutero El horero avanza a una hora O sea, de 12 a 1 por ejemplo Luego da otra vuelta el minutero Iría de 1 a 2 Es decir El horero se demoraría 12 horas En dar una vuelta completa Entonces tenemos que llevar esto a segundos Nosotros sabemos que Una hora Tiene 60 minutos Y sabemos que un minuto Tiene 60 segundos Y con eso podríamos llegar a Esto ahora se va con horas Minuto se va con minutos Y quedaría que el periodo del horero Se da igual a cuánto? 43200 segundos Y con eso habríamos determinado el periodo Para cada uno de ellos Considerando el tiempo Considerando que el periodo Es el tiempo que se demora En este caso Cada uno de los elementos En dar una vuelta completa Bien, vamos a plantear otro ejemplo Un ejemplo Para que ustedes puedan resolverlo Vamos a hablar de El mismo fenómeno Solo tenemos Si tenemos un reloj Nuevamente analógico Tenemos Ahora solamente vamos a hablar Del Segundero Y del minutero Ok Entonces Dicen que el segundero El segundero tiene una longitud La voy a llamar El de De Cinco centímetros Y el minutero El minutero lo voy a llamar En la mayúscula Y voy a decir que es Dos centímetros O tres centímetros Vamos a poner Que podría ser al revés ¿No? Si vamos a ponerlo al revés Vamos a decir que El segundero es L mayúscula Y el minutero es L minuto Ok Vamos a partir de esto De terminar Tanto para el segundero Como para el minutero Aquí Para poder diferenciar Vamos a decir que Este es el uno Y este va a ser el dos O sea Son dos Cálculos diferentes ¿No? Entonces Van a determinar Para cada uno de ellos La Rápidez lineal Obviamente La rapidez lineal Del extremo La Rapidez angular La Aceleración Centrípeta La Aceleración Entonces Esto obviamente La rapidez lineal Es del extremo El extremo Y la Aceleración Centrípeta También Medían el extremo Por favor Calculen Rapidez lineal Rapidez angular De aceleración Tanto para El segundero Como para el minutero Tienen unos Diez minutos Para analizar eso Y por favor Calculen Esos apuntes Gracias Gracias. 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 Voy a hacer el cálculo para que ustedes comparen. Voy a trabajar en el secundero. vamos a determinar las variables del segundero podría dejarlo en centímetros sin ningún problema entonces para determinar la rapidez lineal del segundero nosotros podríamos utilizar la rapidez por definición es igual a omega por el radio obviamente la rapidez lineal del extremo rapidez lineal por el radio rapidez lineal omega si sabemos que periodo es 2pi sobre omega por definición nosotros vemos que periodo es igual a 2pi sobre omega y de aquí yo quiero despejar omega omega va a ser igual a 2pi sobre el periodo entonces en lugar de omega puedo poner 2pi sobre el periodo que multiplica el radio que en este caso si hablo del segundero tendría que ser la longitud del segundero la rapidez lineal del segundero sería 2pi por el periodo del segundero el periodo del segundero ya lo calculamos en la parte superior el periodo del segundero es 60 segundos vamos con 60 2pi sobre 60 que es el periodo y L que es 5 centímetros y la respuesta obviamente va a quedar en centímetros sobre segundos y eso nos da un valor y eso nos da un valor de 0.52 la rapidez lineal del extremo al segundero es 0.52 2 4 centímetros sobre segundos al cuadrado debe ser la rapidez lineal del segundero ahora piden la rapidez angular ya la rapidez angular la podremos determinar usando nuevamente esta definición de aquí la rapidez angular del segundero la pueden calcular como 2pi sobre el periodo el periodo ya lo tienen calculado ya sabemos que el periodo es 60 la rapidez angular del segundero sería 2pi sobre el periodo 2pi dividido para 60 eso nos da 0.105 esto queda en radianes sobre segundos por eso tenemos la rapidez angular del segundero efectivamente lo que dice Dani es correcto cuando ustedes calculan la rapidez lineal debería quedarse en centímetros sobre segundos en el periodo listo y finalmente nos piden también la aceleración obviamente la aceleración del extremo como determinamos la aceleración del extremo por definición la aceleración centrípeta es b cuadrado sobre r u omega cuadrado por r dada la la definición lo más práctico sería omega cuadrado por r entonces en este caso la aceleración omega sería 0.105 al cuadrado y r estaría dada por la longitud del segundero que es 5 centímetros entonces la aceleración centrípeta normal o radial sería igual a 0.055 0.055 centímetros sobre segundos al cuadrado bien con eso habríamos determinado la rapidez lineal la rapidez angular y la aceleración centrípeta para cada uno de los extremos en este caso únicamente del segundero para el minutero el procedimiento es exactamente el mismo pero obviamente ustedes van a tener que cambiarle este periodo ya no es 60 sino que utilizan lo que hemos calculado y esta longitud también habría que cambiar el periodo lo cambian al periodo del minutero y aquí obviamente calculan diferentes valores y esto también habría que cambiar eso sería lo que podría explicar en cuanto a movimiento circular uniforme si tienen alguna pregunta por favor la pueden hacer que se